Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta hermosa piñata para bautizo. Esta piñata es totalmente de cartón. Para comenzar a hacer esta piñata vamos a necesitar dos pedazos de cartón del mismo tamaño de unos 36 pulgadas de largo. Aquí para la parte de atrás yo ya le hice el oído para echar los dulces, la ventanita. Yo esta piñata la dibujé a mano alzada, pero si tú quieres puedes imprimir los moldes, bajar la figura del internet e imprimirla en grande. Luego de tener la figura ya recortada vamos a poner al contorno a pegar con tape o con silicón unas tiras largas de unas 5 o 7 pulgadas de ancho, del ancho que tú quieras. En mi caso yo las estoy haciendo de 5 y yo las estoy pegando con masking tape, tratando de doblar todo el cartón y siguiendo la figura hasta forrar todo, todo el contorno. A veces pasa que el cartón cuando no es lo suficientemente maleable cuesta que se doble, por eso asegúrate que el cartón sea un poco aguado. Y vamos también a traslapar el acito plástico o cuerda por la parte de enfrente haciéndole tres agujeros, luego mides por la parte de atrás que te sobre por la parte de arriba para poder amarrar y hacemos los mismos, tres agujeros por la parte de atrás y traslapamos el acito plástico como que estuviéramos costurando la piñata, mismo hice por la parte de atrás. Esto hace que tu piñata por la parte de abajo sea un poco más resistente porque la cuerda hace que la sostenga. Y las dos puntas finales las sacamos por la parte superior y luego amarramos. Yo pongo la pita antes de pegar la parte de atrás porque es una manera más fácil. Y luego cuando ya tengo el acito plástico pita ya colocado, entonces empiezo a pegar la parte de atrás con tape porque para mí se me hace más fácil. Y recuerda que si te sobra un pedacito de la parte de atrás también cortale el cartón porque a veces cuando no doblas bien el cartón de las orillas te sobra la parte de enfrente. Y así quedó la piñata ya armada. Ahora es momento de reforzar todo el contorno con papel periódico o con papel bomb. También puedes hacer unas tiras de cartón y pegarlas con silicón, también esto ayuda para reforzar, pero en mi caso yo solo lo voy a hacer con papel bomb. Luego de eso vamos a forrar primero el contorno con esta técnica del paletoneado. El papel crepe o papel china tiene que ser más grueso que el contorno, más ancho para que podamos doblar hacia los dos lados y pegar. En mi caso yo estoy pegando con engrudo porque es papel china. Si fuera crepe me tocaría pegar con silicón porque el crepe a veces es un poquito más duro. Yo ya tengo el contorno ya hecho así que voy a empezar por la parte de enfrente o también por la parte de atrás como tú quieras. En este caso yo lo estoy pegando con esta técnica de escamitas. Voy a hacer las alas empezando de abajo hacia arriba porque así es más fácil. Yo empecé con las alas porque en la parte del vestido yo solo voy a agregar papel china así porque voy a hacer también en forma de paletoneada su falda para que le dé un poquito más de volumen y quede más hermosa para que el vestido se realce. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes dejarme un comentario que con gusto te responderé. Y para la parte de arriba pues yo hice estos paletones como que fueran falda y ya los voy a pegar. Yo estoy usando papel china pero te repito tú puedes usar el papel crepe o cartulino o como tú quieras. El papel china es un poquito más económico que el papel crepe. Y así lo vas pegando a la faldita como que fueran unos paletones y solo le pegas la parte de arriba y la parte de abajo queda como suelta. Pero como yo ya le puse papel en el fondo pues no se va a ver. El papel blanco sí te recomiendo que lo hagas un poquito más tupido o que le pongas un fondo porque traspasa. Y yo como no tenía papel color para el pelo café yo lo pinté y también utilizo unas hojas que las pinto para el color de la piel. Y también le hice esto con papel bond, esta cosita que va aquí en el pecho. Y agregué unas florecitas y también para su corona y los últimos detalles y así quedó la piñata. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y si eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal. Estas flores son hechas de papel china, miren que hermosas quedan.